¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como hace 27 años les decimos gracias por dejarnos entrar junto a ustedes para hablar de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol. Y fundamentalmente el fútbol de Córdoba. Y ya en el comienzo de esta apertura tenemos que decirle que está en el piso con nosotros para charlar de lo que le pasó al Instituto Atlético Central Córdoba a César Zavala, su técnico. Y bueno, hablamos ya de un final de Belgrano, de un final de Instituto, comentamos el martes pasado de estudiantes de Río Cuarto, es decir, de los equipos que estaban en la Primera Nacional. Pero bueno, este fin de semana cerró su participación talleres empatando con Unión de Santa Fe. Y para mí un cierre de año bastante de regular, bastante regular y bastante irregular. Yo creo que por más que diga otra cosa, el presidente de talleres no debe estar muy conforme como le fue en este año. Y cuando hablo de este año estoy hablando los campeonatos y las cosas que se disputaron al comienzo del año y lo que está pasando hasta ahora. Lo que vendrá no es fin de año. Entonces, no tuvo mucha relevancia en la participación de las copas. Se quedó ahí nomás en la entrada de la Libertadores, no entró a la fase de grupo. Quedó afuera de la Copa Argentina. Quedó afuera de la Copa de la Superliga. O sea, sin tener un puesto de relevancia, digo, jugar, la jugaron todos. Quedó afuera de la Sudamericana del año que viene. Y hoy, si termina el campeonato hoy, está afuera también de la Sudamericana del otro año. Porque estaba metido ahí y bueno, él empató, los otros resultados lo ubicaron por diferencia de goles afuera. Hoy está afuera. Es decir, hoy no tiene ninguna participación. Y encima, se produce a fin de año uno de los hechos para mí más importantes. El presidente minimiza todo. Es decir, si fuera médico no te solucionaría nunca en serio ningún problema operándote. Porque, no, no, para no te hagas problema. Se fue Ranali. No, no, pero no te hagas problema. Yo no tengo por qué decirme que me hago problema. Pero evidentemente se fue una de las personas que el mismo presidente decía que era una base fundamental del andamiaje, de la formación de jugadores en el club atlético de Talleres. Y coincido plenamente con eso. Pero se fue. ¿Y por qué se fue? Y no, no se sabe. No, hay uno sí, no, porque la plata, no, porque no, la plata no. Lo único que yo sé de la boca de Ranali es que estaba cansado y que ya estaba agotado. Esas fueron las dos expresiones. Traté de sacarlo por qué. Y ahí estuvo, dando vuelta, dando vuelta. Y yo le voy a decir lo que me parece, porque en definitiva es la función del periodista. Analizar. Si voy a esperar que me den la información exacta los medios oficialistas, no me la van a dar. Es decir, ningún medio oficialista te va a decir la papa. Los oficialistas te van a decir lo que ellos quieren que vos digas. Y yo estoy convencido que Ranali tuvo dos motivos. Pero dos motivos, claro. Uno, que le llevaron a Bebelo a primera nada más. Y ahora esta última parte de este campeonato a gusto. Es decir, se rompió el lomo por formar jugadores. Fácil, desparramó una división segunda, reserva, bicampeona, desparramó a todos los jugadores por todos lados. Entonces, ese es el planteo. ¿Para qué yo acá? ¿Para qué, entre comillas, el mejor de todos si me subía uno solo? Y me lo mantenía a Valoye. ¿Qué sé yo, por decir un nombre? No lo ha dicho, así Ranali. Vuelvo a repetir. Esto es un análisis mío. Y que me corresponde como periodista. Hacer los análisis. No quedarme con la información. No, no, se fue porque... No, no, no. Y otro tema es que me parece que no le gustó, o por lo menos no anduvieron bien, con la innovación que hizo Fácil de poner a su hijo y a Federico Rossi. Ahí, yo no sé si haciéndole la gata parida, pero compartiendo decisiones que él se ve que no estaba muy de acuerdo. Siempre hay razones. El tema es que hay que buscarla. Cuando vos te quedás con lo que te cuenta Fácil, con lo que te cuenta Cava Torto, con lo que te cuentan los que manejan la información en Talleres, y te estás quedando con el 80% de la información en el aire que no es verdad. Pero por eso digo que no fue, de ninguna manera, un buen año lo que Talleres le brindó a Fácil. Es que está nervioso, está preocupado, y tiene muchísimas razones para estarlo. Pero también sería muy importante, porque ahora está tomando las actitudes que tuvo allá al comienzo, cuando vino y se quiso llevar a todo el mundo por delante. Ahora, como no le están saliendo las cosas y hay otros problemas, ya está otra vez en un estado de nerviosismo muy grande, que no escuche. Y lo peor que le puede pasar a alguien que no le están saliendo las cosas es no escuchar. Y eso le está pasando al presidente de Talleres. Yo le recomendaría, le diría a Andrés, escuchá un poquito más, y escuchá un poco más. Eso sería, por lo menos, un principio de solución. Para un año, vuelvo a repetir, bastante irregular, y ya vamos a mostrar el historial, ha sido el peor, en porcentaje de puntos, partido jugado, ganado, perdido, empatado, de la era fácil, es decir, desde aquel comienzo espectacular en el Federal A, vino despacito, decayendo, 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 y este año es el peor año. Por eso hacemos este tipo de análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!